Las revelaciones sexuales de Flor Vigna La actriz dio detalles de su intimidad y habló de su relación con Nico Occiato. Mira lo que dijo. Flor Vigna asistió a Los Ángeles de la Mañana, el 13, donde reveló detalles de su intimidad y se animó a hablar de sexo ante las preguntas de Ángel Debrito y sus panelistas. Para sorpresa de los integrantes del programa, Vigna, que se encuentra protagonizando una semana nada más junto a Nico Vázquez y Benjamín Rojas. Se definió como medio frígida, y criticó a su pareja, Nico Occiato, por no ser celoso. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Él no es tan sexual, en el sentido de que no me dice ay, qué buena que estás, de repente. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Yo lo jodía a veces y le preguntaba, ¿pero no tenés celos de nadie? ¿Qué? Disparó la actriz, que incluso cuestionó a su novio por ni siquiera mirar un culo. La ex combate y bicampeona del bailando contó que con su novio aprendió a disfrutar el amor de otras formas, más allá del sexo. Con la comida, por ejemplo, explicó la actriz, que luego disparó una frase contundente y muy cierta sobre el momento de tener relaciones, con la panza llena, Dafia Atka. La inesperada revelación sexual de Flor Vigna, ¿decepcionó a sus seguidores? La ex combate habló de su relación con Nico Uchiatto, con quien sale desde hace casi cinco años, y un detalle asombró a todos. Flor Vigna está en boca de todos por sus comentarios sobre su relación amorosa con Nico Uchiatto, con quien sale desde hace casi cinco años. En esta oportunidad se refirió a la sexualidad de la pareja y no es como todos piensan. ¿Qué? La ex combate se consideró un poco asexuada. El no es tan sexual en el sentido de que no me dice de repente ¡ay qué buena que estás! Yo también soy medio frígida, disparo. Tremendo. ¿Qué? Según la rubia, este momento de tranquilidad en la intimidad se debe a que les gusta más comer que ponerse a trabajar en la cama. ¿Qué? ¿Qué? Más tiempo ahora. El problema es que a nosotros nos gusta más comer que estar en la cama con otras actividades. Y viste que con la panza llena cuesta, agregó. ¿Qué? Sus fanáticos hicieron eco de sus declaraciones y en las redes sociales se abrió un debate sobre si dice la verdad o no. ¿Qué? Es una pantalla para ocultar que son dos fieras a la hora del amor. ¿Qué? ¿Qué? Varios de sus seguidores aseguraron que, debido a la edad del público que la sigue, es imposible que pueda hablar libremente de su intimidad. ¿Qué? Después del feroz cruce que tuvo con Laurita Fernández por la foto que publicó junto a Nicolás Cabré. Su compañero de Mi hermano es un clon, Vigna disfruta del éxito de Una semana nada más, la obra que hace junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas. ¿Qué? La inesperada confesión sexual de Flor Vigna y su relación con Nicolás Occiato. ¿Qué? Con la confesión de Flor Vigna en Los Ángeles de la mañana echó por tierra cualquier tipo de fantasía sexual con ella o su novio, Nicolás Occiato. ¿Qué? Sí, la joven actriz, una de las chicas más sexys de la tele, contó que el sexo no sería el fuerte de la pareja. ¿Qué? Parece que ponerla libido en el trabajo apagó un poco la llama de la pasión, al punto que prefieren disfrutar de una cena juntos a tener sexo. ¿Qué? Nico Occiato no es tan sexual, lanzó tras contar que pocas veces su novio se puso celoso y que casi nunca le dice lo buena que está. ¿Qué? Pero tampoco mira un culo etno es tan sexual, terminó por confesar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es eso un problema para la pareja? ¿Le genera algún conflicto? Para nada. Parece que ambos están en la misma sintonía. ¿Qué? Yo soy medio frígida, lanzó sin pudores y con eso enterró para siempre las fantasías sexuales de sus fans. ¿Qué? ¿Qué? Las revelaciones sexuales de Flor Vigna. ¿Qué? 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 Flor Vigna. Flor Vigna asistió a Los Ángeles de la mañana, el 13, donde reveló detalles de su intimidad y se animó a hablar de sexo ante las preguntas de Ángel Debrito y sus panelistas. ¿Qué? ¿Qué? Para sorpresa de los integrantes del programa, Vigna, que se encuentra protagonizando una semana nada más junto a Nico Vázquez y Benjamín Rojas. ¿Qué? ¿Qué? Se definió como medio frígida, y criticó a su pareja, Nico Occiato, por no ser celoso. ¿Qué? ¿Qué? Él no es tan sexual, en el sentido de que no me dice ay, qué buena que estás, de repente. ¿Qué? Yo lo jodía a veces y le preguntaba, ¿pero no tenés celos de nadie? Disparó la actriz, que incluso cuestionó a su novio por ni siquiera mirar un culo. ¿Qué? La ex combate y bicampeona del bailando contó que con su novio aprendió a disfrutar el amor de otras formas, más allá del sexo. ¿Qué? Con la comida, por ejemplo, explicó la actriz, que luego disparó una frase contundente y muy cierta sobre el momento de tener relaciones, con la panza llena, da fiaca. La inesperada revelación sexual de Flor Vigna, ¿decepcionó a sus seguidores?. La ex combate habló de su relación con Nico Occiato, con quien sale desde hace casi cinco años, y un detalle asombró a todos. . Flor Vigna está en boca de todos por sus comentarios sobre su relación amorosa con Nico Occiato, con quien sale desde hace casi cinco años. . En esta oportunidad se refirió a la sexualidad de la pareja y no es como todos piensan. . . En Los Ángeles de la mañana, la ex combate se consideró un poco asexuada. . . Él no es tan sexual en el sentido de que no me dice de repente ¡ay qué buena que estás! Yo también soy medio frígida, ¡dísparo! ¡tremendo!. . . Según la rubia, este momento de tranquilidad en la intimidad se debe a que les gusta más comer que ponerse a trabajar en la cama. . . Estamos bien. Hay más tiempo ahora. El problema es que a nosotros nos gusta más comer que estar en la cama con otras actividades. Y viste que con la panza llena cuesta, agregó. . 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 Con la confesión de Flor Vigna en Los Ángeles de la Mañana echó por tierra cualquier tipo de fantasía sexual con ella o su novio, Nicolás Ochiato. ¿Qué es el sexo? Sí, la joven actriz, una de las chicas más sexies de la tele, contó que el sexo no sería el fuerte de la pareja. ¿Qué es el sexo? Parece que poner la libido en el trabajo apagó un poco la llama de la pasión, al punto que prefieren disfrutar de una cena juntos a tener sexo. ¿Qué es el sexo? Nico Ochiato no es tan sexual, lanzó tras contar que pocas veces su novio se puso celoso y que casi nunca le dice lo buena que está. Pero tampoco mira un culo etno es tan sexual, terminó por confesar. ¿Qué es el sexo? ¿Es eso un problema para la pareja? ¿Le genera algún conflicto? Para nada. Parece que ambos están en la misma sintonía. ¿Qué es el sexo? Yo soy medio frígida, lanzó sin pudores y con eso enterró para siempre las fantasías sexuales de sus fans. Yo soy medio frígida, lanzó sin pudores y con eso enterró para siempre las fantasías sexuales de sus fans. Gracias por ver el video.